¡Hey, hey, hey! ¿Qué tal amigos? Nuevamente su buen vecino, el OGT del espectáculo. Queridos amigos, sigue la polémica entre Edwin Cass del Grupo Firme y el Canelo Álvarez. Y es que sale a la luz pública un Twitter de Edwin Cass advirtiendo al Canelo que para la próxima que los eche de una fiesta, que sea más enérgico. Pues míranos, aquí seguimos chupando. Y siendo honestos, yo tampoco me hubiera alargado de la fiesta. Imagínense si el Canelo, en juicio, no pelea ni madres, pues ya todo pedo, pues menos. Todos sabemos que es un boxeador creado de un buen plan publicitario y de buenas planeaciones para escogerle sus contrincantes. Puros maletas, viejos y retirados, y sobre todo, que no pelean ni madres. Sus peleas ya cada vez se parecen más a las del Caguachi. Mientras que en los 15 años de la hija de Ernesto la Guardia, lo que se saltó fue la elegancia, el buen gusto y, por supuesto, la clase. Y que, por cierto, Ernesto la Guardia fue el galán en la novela Quinceañera junto a Adela Noriega y Talía. Y todo mundo pensaba que la temática de la fiesta de su hija sería como en esa novela, con columpios y toda la cosa. Y que contraste de una fiesta a otra. Y que triste que en la fiesta de la hija del canelo, de lo único de lo que se habla, es de la guarapeta que se pusieron el canelo y sus amigos. Pero que era de esperarse, si la fiesta, lejos de parecer, una fiesta de una adolescente quinceañera junto a sus amigos pubertos, divirtiéndose con las canciones de Bad Bunny o J Balvin, tuvieron que aguantarse con los caprichos del canelo. Y ya parece que el festejado era él. ¡Maldición! Ya me imagino al canelo, todo aguardientoso, bailando. Junto al Karim León, la boda del huitlacoche. Tremendos desfiguros. Pobre chamaca. Tres doritos más tarde, que surge la polémica discusión. Donde el canelo, manda a volar a ledo en caso, con todo y su bello repertorio de canciones. Que por supuesto, nadie conoce. Imagínense, que hasta en los quince años, de la hija de Michelle Viet, lo que resaltó, fue su bella hija. Que parecía toda una princesa, con un vestido del diseñador Mixi, en un bello escenario del puerto de Acapulco. También su bella madre, Michelle Viet, lucía espectacular. De la cual, yo no tengo nada malo que hablar. Al contrario, y aprovechando la ocasión, quiero darle las gracias al pasguato de su marido. Que sacó ese video, que siendo honesto, a mí me hizo pasar chulos momentos. Así que mis queridos OGTs, si le van a festejar sus quince años a su pequeña princesa, fíjense que ustedes no sean el centro de atención, sino sus pequeñas princesas. Y por favor, dejen que ellas escojan la música, no la que a ustedes les guste. Y si no se puede, por lo menos, háganlo del canelo. Que para quitarle el mal sabor de boca, a su pequeña quinceañera, le regalo una camioneta, de más de un millón y medio de pesos. Así, hasta yo lo dejo que hago a desfiguras. ¡Claro que sí! ¿Y tú qué opinas de los desfiguros del canelo en los quince años de su hija? Déjanos tus comentarios, suscríbete al canal y dan un like. También los puedes encontrar en Facebook como el OGT del espectáculo. ¡Hasta la próxima!